Estaba la fiesta de ser amor, amor, amor Unido ya de morar, donde se hace en esta luna Y a veces quería pensar, como si estuviera sola Es como un sol de sol, y es como un sol de sol Yo quiero ser un río, que nos voy a ganar No me hele, no me hele La mujer ya le pegó hasta la fiel, Juega el hielo y a quien se me atraviese, Se lo despacho a San Pedro. Si ahora no trabajaron, se rieron, nadie en el barrio. Un bonito caño, mi cuerpo y yo se crezco de la moda, Antonio y Mariano, que no puedo por favor, no es tuya. Que no puedo por favor, no lo puedes. ¿ cakes para bạn? Como buena Sandra Noicht, y también oye para que llegue a la gente y la gente y la gente y la gente y todo el corazón y no se me diga ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ven a trabajar conmigo con nuestras ideas! ¡Aquí a los amores de amor! ¡Vamos! ¡Vamos a ir por la perspectiva! ¡Y por un nuevo para esa guerra! ¡Vamos a ir por la perspectiva! ¡Vamos! 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 Ando buscando amor Y en el carácter me quiere Y en el carácter me dijo Que no piensa, que ya no me deje Y en el carácter me dijo Que en el carácter me dijo Y olvidar la verdad Y en el carácter me dijo Que en el carácter me decía Que en el carácter me dijo 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 Y nunca, nunca lo dirá Ahora, que en el carácter me dijo Y en el carácter me dijo Que en el carácter me flood Y yo igual a tu luz Y eso iré Y me muero, yo a mi me regresía y nunca, nunca te olvidaré. Música 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 Música